Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Blacks 4 Zombies y os voy a enseñar un nuevo método que hay para hacer de nuevo lo de las Ragnarok infinitas, dado que antes la habían parcheado pero ahora tienen otro método para que esto vuelva a ocurrir, así que nada chavales, estad atentos y nada, comencemos Lo primero de todo para hacer el truco es tener la Blundergat podéis hacerlo de los dos métodos, que es tenerla gratis, a través de lanzar el Tomahawk en las 5 calaveras o si no, a través de la caja, yo prefiero la primera dado que no pierdo tanto tiempo y dinero para ello Lo siguiente que tenéis que hacer es, con un arma secundaria que tengáis, que no sea la Blundergat, es mejorarla y hacéis que se quede con el arma, ¿vale? No la recogéis y ya solo os quedaréis con la Blundergat Una vez hecho todo esto, ahora lo que tendremos que hacer es ir con la Blundergat a dejarlo en un kit de Acidgat y lo que pasará es que nos quedaremos sin armas y se quedará bugueado el tema del Tomahawk no tendremos nada y automáticamente sacamos las púas y ya tendríamos los Ragnarok infinitos Bueno chicos, hasta aquí sería el fin del tutorial y deciros que si os ha gustado dejad un pedazo de like y sobre todo, que lo compartáis porque este glitch no sé cuánto va a durar porque quizás dure a lo mejor como el otro, que duró un día y ya está, pues a lo mejor dura más pero claro, es que el tema es que hay que compartirlo ya porque da igual, porque hay gente que me dice, oye, es que tío, yo no tengo el Blacos 4 pero da igual, compárteselo a quien sea si tú eres un suscriptor mío y tienes la posibilidad de compartirlo tío, compárteselo a un grupo, yo que sé, si tienes un grupo de 10 personas o a 15 yo que sé, en el WhatsApp o en el Twitter o lo que sea se lo compartes y ya está, no hay problema porque a lo mejor puede que tú no lo tengas pero hay otros que a lo mejor sí que lo tienen y le interesarían hacer este truco así que chicos, hacerme caso porque hay mucha gente que seguro que quiere hacer este truco y quitarse prestigios como yo, sobre todo para mí porque tampoco me gustaría estar ahí haciéndome mis niveles a lo loco y deciros que, vamos, es un pedazo de truco que para no hacer nada y seguir avanzando rondas y experiencia a la vez, me parece una chetada así que espero que lo aprovechéis, que lo compartáis de verdad y nada, chavales, sin más que decir hasta la próxima chicos, chao y nada, chavales, sin más que decir y nada, chavales, sin más que decir